Sin duda alguna el 2015 fue un año provechoso para el Poder Judicial de aquí de Pérez Celedón ya que se realizaron juicios más rápidos y también hubo menos personas ausentes que ese era un problema que se daba mucho en el 2013 y 2014 cuando se acusaba a alguna persona se interponía alguna denuncia, pero al momento del juicio o de la investigación de los fiscales pues simplemente esa persona no aparecía. Es parte de los reportes que se dieron el día de hoy en la entrega de informe del Poder Judicial, precisamente de la Fiscalía, del primer circuito judicial de Pérez Celedón donde por supuesto también se dieron datos, por ejemplo 2.148 desestimaciones de casos que se dieron el año anterior donde simplemente tras la investigación se determinó que no era tanto delito. Pero qué tal si pasamos a escuchar al fiscal Edgar Ramírez que fue quien expuso sobre estos datos que se revelaron en el 2015 él nos habla un poco sobre lo que fue el año anterior para la Fiscalía. Bueno, básicamente la Fiscalía de Pérez Celedón ha realizado toda una estrategia para, primero, número uno, reducir el circulante que lo logramos reducir en un 30%, es decir, de 1.500 expedientes con los que iniciamos terminamos cerca de 900 expedientes, ¿verdad? Eso es importante porque la batería de fiscales que son cerca de 13 tramitando pueden abocarse a asuntos de mayor peligrosidad y mayor daño social. También adscrito a la Fiscalía Ordinaria está la Fiscalía de Fragrancia que ha sido todo un éxito porque evidentemente hemos logrado muchas condenatorias, sacar de circulación a esos delincuentes que están en los barrios haciéndonos mucho daño, que se están metiendo en las casas, que en algunos momentos realizan asaltos con armas, ¿verdad? También hemos venido trabajando el tema de drogas. Sin duda, un detalle importantísimo es el tema de flagrancia, que es básicamente cuando Fuerza Pública y demás instituciones, también el tráfico, con lo que es el tema de conducción temeraria o conductores ebrios, pues se detiene a la persona, como se dice, con las manos en la masa. ¿Esto ayuda a qué? A que se hagan los juicios mucho más rápidos, en ocasiones es juicios que se hacen el mismo día o no tardan más de 15 días en desarrollarse y eso le da mucha fluidez, por supuesto, al Poder Judicial para la elaboración de juicios y quitar esas presas que se hacen en ocasiones de los juicios, que en ocasiones la gente suele quejarse un poquito de que tardan mucho, sin embargo, mediante la flagrancia se ha logrado hacer juicios mucho más rápido y con mejores éxitos para la ciudadanía. Sí, en el tema de eficiencia y eficacia, porque ha sido de las fiscalías fuera de San José que ha tramitado más asuntos en flagrancia, ha habido una respuesta y seguimos invitando a la ciudadanía, en primer lugar, para que no tengan temor en denunciar, que va a haber una atención aquí muy profesional, que la fiscalía a su lado cuenta con una oficina de atención y protección a todas esas víctimas que han sido objeto de un delito y que a ese nivel de atención y protección se van a sentir respaldadas de que se van a tomar una serie de medidas para protegerlas y es temor lo que tienen. Sin embargo, creo que eso no ha sido obstáculo para que las personas se acerquen a denunciar y han visto la respuesta, porque el procedimiento de flagrancia es atrapar a la gente con las manos en la masa cuando cometen el hecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona se puede ir con la satisfacción que viene y denuncia, la persona la pasan detenida y ese mismo día se le podría hacer el juicio y ese mismo día se le puede condenar y tienen que ir a descontar pena de prisión si el delito es muy grave, de acuerdo con la situación que se presenta. Entonces, flagrancia ha sido todo un éxito en ese sentido. Y ya para finalizar, como parte de este informe que se presentó el día de hoy, pues se hizo mucho énfasis en el tema de la conciliación, que es al final de cuentas, según nos explicaba el fiscal, pues lo que busca, valga la redundancia, la fiscalía, no tanto enviar a un acusado a la cárcel o hacer la justicia correspondiente, sino más bien tratar de ver si los acusados o los imputados en cierto caso pueden llegar a algún acuerdo con la persona que se vio perjudicada en cierto delito para evitar trámites tan largos, estamos hablando de casi 413 días, lo que está tardando un juicio aproximadamente, estamos hablando casi que más de un año, entonces lo que tarda un juicio. Si se puede llegar a una conciliación, mucho mejor para el Poder Judicial. La conciliación es para delitos menos graves, con penas menores a tres años para empezar, la persona no puede haber delinquido anteriormente, si tiene antecedentes no se puede hacer, y son para cierto tipo de delitos. ¿Y qué es lo que busca esto? Porque el sistema penal, y es importante que la ciudadanía lo conozca, no busca necesariamente para todos los casos que vayan a juicio y que la persona vaya condenada, sino que buscan ese tipo de casos, que se pueda solucionar el conflicto que se pudo haber presentado, ¿y de qué forma? Bueno, la persona va a salir más satisfecha porque puede ser un problema vecinal, por ejemplo, que ha generado un problema ahí entre la comunidad, y entonces las dos partes se sientan, llegan a acuerdos, por ejemplo, las víctimas a veces, yo lo que quiero es que me dejen molestar o que me repare el daño que me hizo, bueno, la persona ya recapacitó y acepta, y llegan arreglos que tal vez no signifiquen que van a volver a ser siendo, van a salir siendo amigos, pero si van a llegar a un arreglo en líneas de respeto y de consideración. En la información que tenemos aquí desde los tribunales de justicia de Pérez Celedón, ustedes continúan con más en SNSUR Noticias.